Bien, ya nos estamos conectando. Muy buenas tardes a todos. Gracias por permitirme llegar a cada uno de los hogares que las personas que me siguen, que están siempre pendientes de mis redes sociales, de mis plataformas virtuales. Muchísimas gracias por darme este espacio, pues ya nos estamos conectando para poder hacer una manifestación, una aclaración pública en cuanto a una carta recibida por parte del Consejo Municipal de Valle Grande. Es por eso que quiero hacer mi manifestación, puesto que ya he hecho llegar mi manifestación de forma oficial, escrita, pero lo hago y me veo la necesidad de hacerlo público. He recibido, para información de todos ustedes, he recibido una carta, ya, ahí también la comparto en pantallas, una carta del Consejo Municipal de Valle Grande, la cual dice Gobierno Autónomo Municipal, Valle Grande, Tierra de Valientes, Valle Grande, 5 de julio del 2021. Cite Consejo Municipal, Valle Grande, número 00862021, la cual voy a ir leyendo párrafo por párrafo, y de esta manera también darle mi aclaración en cuanto a mi punto de vista y lo que me piden, ¿no? Así que vamos a ir con el primer párrafo que dice, Señora Leonora Cardona Santa Cruz, referencia, solicitud. Ya ahí nomás estamos medio mal, solicitud, solicitud, solicitud a qué. Es lo que yo necesito saber, ¿no? Y se supone que la referencia es la petición, solicitud a qué, solicitud a explicación, manifestación, solicitud a cambio, a lo que ustedes me soliciten. Pero bueno, en fin, vamos a ir desarrollando la carta y quizás en el tenor de la carta, en lo que vamos avanzando, quizás ahí encuentre la solicitud. De mi mayor consideración, amparado en nuestra Carta Orgánica Municipal, que es la norma de mayor jerarquía del ordenamiento jurídico y administrativo del gobierno municipal, y se enmarca en la Constitución Política del Estado y demás normas vigentes, la cual en su artículo 4, Identidad Cultural del Municipio, establece que Valle Grande es un municipio con identidad propia que cuida celosamente su cultura como ser. Música, calullo, vidita, coplas, el carnavalito y pasacal. Bien, quiero dirigirme primeramente al presidente del Consejo Municipal, el señor Jimmy Severiche Caballero, y también de la misma manera al presidente de la Asociación de Artistas Valle Grandinos de Santa Cruz, al señor Simón Flores, para que así puedan ser personas que representan a estas entidades, a este grupo de artistas también, el señor Simón Flores, y puedan hacerle llegar con mucho respeto mi aclaración, mi manifestación. Nadie ha dicho lo contrario a su artículo, ¿no? Que sus ritmos, Valle Grandinos son calullos, vidita, coplas, el pasacalle, nadie. Yo no he dicho en ningún momento lo contrario, no he dicho que, bueno, pues que estos ritmos no son de Valle Grande, en ningún momento cabe aclarar, por favor, en ninguna de mis interpretaciones, en ninguna de mis manifestaciones artísticas. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Y están en total certeza de que sí, estos son originarios de Valle Grande, pero también cabe hacer mención de que estos ritmos derivan también de uno, de uno madre, que es el guayno. Entonces, pero eso más adelante lo vamos a explicar y lo voy a compartir con ustedes una breve descripción de lo que es la historia de la música, ¿no? De los ritmos. Continuamos con la carta. En este sentido, que el Consejo Municipal de Valle Grande, sorprendido y preocupado por las últimas publicaciones musicales de su persona como artista por los distintos medios de comunicación, con la denominación Guayños Valle Grandinos, lo cual, de acuerdo a nuestra normativa vigente, los guayños no nos identifican y es parte de nuestra cultura, por lo que solicitamos a usted, con el respeto que se merece, pueda manifestarse sobre su nuevo producto musical, Guayños Valle Grandinos. El mismo no está considerado en nuestra identidad propia que tenemos y lo cual ha generado reclamos y molestia en nuestra población. Bien, acá está la solicitud. La solicitud es que me manifieste y es por eso que me estoy manifestando. Pero, a diferencia del señor Severiche, que lo hizo primero públicamente, yo me enteré porque me enviaron mensajes de unas entrevistas, de unas publicaciones, y si no, yo no me enteraba de la molestia, quizás del reclamo que, como presidente del Consejo, estaba haciendo. Lo hizo público y después recibí, después de una semana recibí la carta formal. Yo lo hago al revés. Yo primero le hago llegar y oficialmente escrito y ahora hago mi manifestación pública. Comentarle, estimado presidente del Consejo, que el tema musical, el título de mi trabajo audiovisual, Guayños Valle Grandinos, hace referencia al ritmo en el cual está producido, que son Guayños. Yo no puedo colocar Calullos Valle Grandinos y está grabado en Guayños. Ahí yo estaría cometiendo un error también, el de titular una canción que está en Guayños y que yo le ponga Calullos Valle Grandinos, solo por darle el contento a ustedes. O sea, yo no le veo nada de malo. Yo no he cometido el error de decir, los Guayños son de Valle Grande. No, no. Es Guayños en ritmo de canciones clásicas del acervo de los vallas cruceños. A eso es que yo me refería. En ningún momento he dicho, sí, estamos cantando este título, Guayños Valle Grandinos, que Guayños es del de Valle Grande, propio de Valle Grande. En ningún momento me he manifestado en ningún medio de comunicación ni en ningún lugar de esa manera. Entonces, por favor, no malinterpretemos las formas de expresar de las personas o yo como lo titulo. Por otro lado, también comentarle y acotar a esto que todos estos proyectos, todos estos trabajos musicales y como estamos hablando de Guayños Valle Grandinos, todas estas canciones están en su descripción, sus compositores, sus autores, el nombre de cada canción. Entonces, y estamos respetando también el registro de cada uno de estos temas en Sobodaicom, como lo manda la ley, el registro de compositores y autores, que uno como artista, al hacer una producción musical, tiene que pagar un derecho, tiene que pagar una licencia para poder interpretar estas canciones. Son los DL. Entonces, esto se ha hecho siempre con todas las producciones que Eleonora Cardona y equipo que tengo lo hemos realizado. Cabe aclarar y señalar eso, estimado presidente Jimmy Severich. Los reclamos y las molestias a veces son infundadas, pues, ¿no? Como le digo, hay que informarse un poquito, hay que tratar de interpretar de la mejor manera, ¿no? Tratar de interpretarlo a nuestra forma con esa cizaña, ¿no? Esa... Yo no quiero decirle maldad porque no quiero pensar que hay maldad acá. No, sino mala información, nada más. Ahora, esto es cuestión de gustos. Si a ustedes les gusta, escúchenlo, escúchenlo, véanlo. Si no les gusta, no lo escuchen, no lo vean. Entonces, acá hay un tema muy importante, la libertad de expresión. Yo como artista puedo grabar el tema que yo quiera, mientras respete la melodía, la letra y el autor o su compositor, puedo grabarlo en el ritmo que a mí me plazca. Uno, porque es mi producción independiente. Si fuera producción de otra persona que me lo está pagando todo, todavía puedo decirle en qué ritmo quiere. Yo lo quiero en tal. Como dice el dueño de la plata hace, ¿no? Lo que quiere con su plata. Entonces, yo lo puedo grabar mientras respete el autor o el compositor la letra y la melodía, lo cual yo lo he hecho. Ya. Entonces, es por gustos, señores. Nada más gustos que ustedes tienen que ya considerar si lo escuchan o no lo escuchan. Sencillamente. Sigamos con la carta, por favor. Dice, por lo que solicitamos a usted como portavoz e hija de Valle Grandinos, nos ayude desde esa instancia a preservar y difundir nuestra cultura e identidad musical propia de nuestra gente. Bien. Preservar y difundir su cultura. Mire, va a disculpar, pero creo que eso como artista es algo voluntario. Pero sí, yo les pediría a ustedes como autoridad, ustedes sí están en la obligación. Yo lo voy a hacer y lo he hecho desde mis 10 años, que junto con mi señor padre, Lucho Cardona, y mi hermana Lucía Cardona, como los Cardona, hicimos, realizamos en ese tiempo que era cassette, Ambrosía Valle Grandina. Entonces, yo tengo, desde mi memoria, que 8, 9 años vengo cantando música Valle Grandina. Ahora, que en la actualidad yo lo hago a mi estilo, a mi forma, es distinto, pero sí es un aporte. ¿Y por qué digo que es un aporte? Porque donde yo voy, entra en mi repertorio, sean festivales nacionales, internacionales, en bodas, en cumpleaños, en medios de comunicación, ese es mi aporte, porque lo canto. Sigo las raíces que yo tengo, la descendencia que yo tengo, como hija de Valle Grandino, que me siento muy orgullosa y que es una tierra que yo quiero bastante, como si fuera mía, como si hubiera nacido allí. Me siento orgullosa, tengo familia, por todos los valles, no solamente Valle Grande, Comarapas, Aipina. Entonces, mi aporte es siempre, constante, en todo momento, para que estas canciones sigan vigentes, sigan siempre en vigencia, sigan escuchándose y sea el orgullo de todos los valle grandinos a nivel internacional. Mi aporte también es que este video musical, con mis recursos económicos, con mucho esfuerzo, con un equipo grande de producción, irnos hasta Valle Grande para poder mostrar la belleza de la ciudad de Valle Grande, su plaza, su mirador, su represa, su comida, sus costumbres. Lo he hecho. Y más bien me siento decepcionada porque me hubiera encantado un agradecimiento, en vez de ponernos a ver en qué ritmo, y por qué lo hacen guño, y por qué lo dice que es Valle Grande. Pucha, qué pena. Qué pena, de verdad. Y le sugiero que más bien la obligación es de ustedes como autoridades de preservar, porque lo que ustedes mostraron en su informe en redes sociales son discos del año 70, 80, y en estos últimos 30 años, ¿qué ha salido de Valle Grande? ¿Qué han hecho ustedes como autoridades para preservar sus calullos, sus viditas, sus coplas, sus pasacas? ¿Qué han hecho? Le sugiero, humildemente le sugiero, que trabajen con festivales, que trabajen con producciones de sus artistas, emergentes, nuevos, que tienen artísimos, bastantes. Que trabajen con los artistas de Azaf Cruz, acá en Santa Cruz. Pero ¿saben cómo se trabaja? No del aire, no del agua. Se trabaja con aporte económico, porque una producción cuesta dinero. Pagar a un músico cuesta dinero. Hacer un video musical cuesta dinero. Entonces, apoyen a sus artistas. No solamente es el 26 de enero para que suenen los calullos, suenen las coplas y las viditas. No solamente es el 26 de enero. No solamente es carnaval. Hay, están muchas fechas y es todo el año que tiene que sonar. Todo el año que ustedes tienen que promover su cultura. Entonces, por favor, antes de criticar la paja del ojo ajeno, vean la viga que tienen ustedes en su ojo. Sencillo. A ver, ya me dio hasta rabia. Sigamos. Con este particular, agradeciendo su atención a la presente, y te saludo a usted con las consideraciones más distinguidas. Bien, yo acepto todas las críticas, acepto sugerencias, ¿no? Pero lo que sí no acepto es que traten de enigrar mi carrera. Una carrera que me ha costado bastante. Y me estaba olvidando, mis disculpas. También pedirle a las autoridades de Valle Grande que, por favor, guíen, le den soporte a sus compositores. Porque es increíble que cuando yo voy a Soboda y Coma a pagar las regalías, a pagar los derechos de autor, cuando voy a grabar, el 90% de las canciones del acervo de los Valle Cruceños, no están registrados sus compositores ni sus canciones. Entonces, imagínense si quizás porque ellos no tienen el conocimiento, la información, y para eso están ustedes, para velar celosamente sus temas, sus tradiciones, su cultura. Entonces, hagan, ¿cuántos de sus compositores están vivos? Señor fulano, venga, tráiganos todas sus canciones que están sonando, porque suenan, no solamente por mi persona, suenan por muchísimos artistas. Que eso podría servir como un general, un ingreso a sus compositores. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ayúdale, venga, vamos a Soboda y Com, le vamos a dar un soporte, vaya a una comisión de Valle Grande con nuestros compositores, háganle su registro a nuestros compositores, ¿qué necesitan? Esto, ya, listo. Y pongan las canciones de sus compositores en Soboda y Com, para que ellos puedan generar un ingreso y reciban la regalía. Que estos temas suenan por todo el mundo, en todos los medios de comunicación, en toda la radio y por todos los artistas. De esa manera, también ustedes ayudan a preservar su cultura, señor Severino. ¿Sí? Bueno, también otra cosa que quiero es compartir lo hermoso que hemos mostrado de Valle Grande. Ahí los invito a que vean el video. Hemos rescatado lo más lindo de Valle Grande, precioso. Y eso es lo que importa. Lo que importa es darmos a conocer la música, el paisaje, la belleza natural que tiene. La música es una sola. Hago un llamado al Ministerio de Cultura. A que, por favor, también vele, porque yo soy inscrita en el Ministerio como artista. Y necesito también el respaldo. No me quiero ver sola en esta situación, porque realmente me siento sola. En vez de sentir apoyo, siento ataque. Siento discriminación. Entonces, por favor, denme en la mano el Ministerio de Cultura, porque el Guaño es música nacional. El Taquilar es música nacional. Sí, son de las localidades, pero somos Bolivia, señores. Somos Bolivia. No tratemos de meter el regionalismo. Nadie está diciendo que el Calullo no es Valle Grande, que el Guaño es de acá, que el Taquilar es de acá. No. Lo que estoy haciendo es difundir esta música. Y lo mínimo que yo podría recibir es un agradecimiento y un apoyo. Mínimo. Aparte que es una producción independiente. O yo le he pedido un boliviano al municipio de Valle Grande para realizar todas estas mis producciones. No le he pedido colaboración. Más bien, al contrario, muchos años yo recibo solicitudes de colaboraciones para los 26 de enero. Cuando saben que los artistas vivimos de las actuaciones. Cuando saben que el artista vive del canto para pagar igual su luz, su agua, su comida, el colegio del hijo, pagar mi renta o pagar mi crédito, mi vehículo, mi gasolina. Hasta para ir a Valle Grande a cantar se necesita plata. Porque, ¿cómo voy a ir? ¿Teletransportándome? No, tengo que ir en un medio de transporte. Y que ni siquiera eso consiguieren como decir, señora Leonora, venga a cantar, le vamos a pagar hoteles, vamos a pagar transporte, comida, todo. No. Venga, colaboramos. Señores. Entonces, miren, yo tenía que hacer mi aclaración pública también, ¿ya? Lo estoy haciendo con todo mi derecho. Y solicito también que se respete mi punto de vista y mi manifestación. Ya de aquí para adelante, lo que ustedes puedan tomar de esta mi aclaración de la mejor manera, espero que sea así. Sin aras de resentimiento, sin aras de pelea, sin aras de nada. Más al contrario, con el motivo de poder hermandarnos, tratar de trabajar juntos. Si ustedes necesitan algún apoyo de mi parte para que los artistas surjan de alguna manera y los nuevos artistas emergentes quieran un escenario, yo con todo el placer del mundo también puedo hacer dúos, puedo hacer feeds, como lo vengo haciendo con muchos artistas de Bolivia. Conocidos y no conocidos. Porque para eso estamos, para darnos la mano entre artistas. Ya que a falta de las autoridades, entre nosotros tenemos que apoyar. Así que, bueno, quiero por favor compartir aparte los comentarios ahí, que por cierto, estimado presidente del consejo, Jimmy Severich, ha sido muy aceptado este tema musical. Miren, los comentarios, ahí lo voy a poner un poquito. Increíble, como hay comentarios buenos, apoyos, completamente apoyada por gente de todo Bolivia, de todo el mundo. Y creo que eso para mí es mucho más importante que esta carta. Mucho más importante. Y si yo me he tomado el tiempo de contestar, de leer, de hacer esto, porque corresponde, ¿no? Corresponde. Y que por cierto, le digo, me está quitando tiempo, porque para mí hacer esto significa tiempo. Y para mí el tiempo es dinero, porque es trabajo, es progreso. Pero bueno, lo tenía que hacer. Espero que de aquí en adelante no suceda más. Y estemos siempre contentos con lo que es nuestro trabajo, con lo que es nuestro aporte. Ahí estamos, miren, con los comentarios. Y vamos a acabar con Guaños Valleganinos, que les invito, por favor, a que lo puedan escuchar, a que lo puedan compartir, puedan estar ahí con la familia, un domingo, quizás, este, cocinando. Hoy que es domingo, podemos, este, quizás hacer un asadito, una cocinita ahí. Pueden compartir, ponerlo a todo volumen y darle un ritmo de alegría, un toque de folclore, de emociones tan lindas que nos trae la música, a sus hogares. De verdad, muchas gracias a todas esas personas que me apoyan, a todas las personas que comparten este tema musical, no solamente este, sino todo lo que he grabado. Muchísimas gracias. De verdad, gracias de todo corazón. Esto me da fuerzas para seguir trabajando, para seguir adelante, por nuestra música nacional. Vuelvo a decir, yo no soy cruceña, yo no soy vallegrandina, yo no soy cochabana, yo soy boliviana. Y ese siempre va a ser mi lema. Yo soy boliviana, yo represento a Bolivia y mi corazón es rojo, amarillo y verde, sencillamente. Así que salud por Bolivia. Gracias. Ah, señores de producción también, si me pueden compartir un anexo que estoy enviando, bueno, que ya lo envié, perdón, junto con la carta lo anexamos, al consejo, que es la explicación histórica de lo que es el guayo y sus derivados. Que sus derivados son el calullo, la viditaza, hay muchos derivados del calullo, va del guayo, perdón. Hay muchos, y la explicación histórica de qué siglo, cómo empezó, cómo ingresó a Bolivia, cómo es que se hizo más bolivianizado y cómo de ellos fue que cada localidad fue adoptando sus variantes. Los voy a invitar a que lean ahí, mientras está sonando, está el anexo de esta explicación. Gracias, señores. Les mando un beso. Me despido muy respetuosamente y siempre con el agradecimiento al pueblo de Valle Grande, a la gente hermosa de Valle Grande y también al consejo municipal de Valle Grande y a toda la gente de Azaf Cruz. Muchísimas gracias por la atención. Será hasta otro pronto oportunidad, hasta otro momento. Gracias. Les mando un beso para todos. Muchas bendiciones. Amor, hay amores en la vida, lo hemos de ver, que no se puede olvidar. Llorando, lo atrás hay que dar. El mundo es mi destino, yo nací para quererte. Llorando, lo atrás hay que dar. El mundo es mi destino, yo nací para quererte. Llorando, lo atrás hay que dar. A los bosques yo me internó, a echar mis penas llorando y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Ay, cómo quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele